La sanción decretada por la FIFA contra el FC Barcelona por fichar jugadores menores de edad obligaron al club catalán a rescindir el contrato de varios de sus jugadores en las categorías menores. De acuerdo con la prensa española, uno de los futbolistas afectados es el venezolano Matías Lacaba, hijo del alcalde de Puerto Cabello Rafael Lacaba y quien se dio a conocer en las redes sociales como el Messi venezolano. El futbolista de 13 años disputó varios partidos en la cantera culé la temporada pasada, pero ahora el club decidió romper el vínculo que los unía para evitar que se pueda incurrir en una violación. El documento reza que el club decidió revocar con carácter preventivo las licencias de algunos jugadores del fútbol formativo del club, con el fin de que no se pueda interpretar que se incurre en cualquier incumplimiento de la normativa FIFA. El holandés Fout Fofana fue el otro jugador que tuvo que salir del club por la normativa de la FIFA. Ambos jugadores no son fichajes del club, pero han vivido con sus respectivos representantes en Barcelona desde los 10 años. Desde nuestra plataforma Multimedia en Caracas, Víctor de Abreu, Noti Minuto.